El sector de los videojuegos conjuga algunas de las características de nuestra era, en el que se combinan las últimas innovaciones e innovadoras disciplinas tecnológicas. Uno de los instrumentos para el impulso del sector de videojuego, además del propio clúster y de la mano de este, es la puesta en marcha del campus del videojuego. Un campus que arrancará a pleno rendimiento en el año 2022, pero que hoy es el primer acto relacionado con el videojuego que tiene lugar en este campus. Como veis, el entorno de la casa de campo y los pabellonos son simplemente magníficos. El clúster está compuesto por organizaciones de todo tipo, empresas, desarrolladoras, distribuidoras de equipamiento, operadores, sector educativo, equipos de eSports, despachos de abogados, plataformas de eStreeming, influencers, patrocinadores, empresas, eventos y torneos, financieras y asociaciones o federaciones del sector. Todos vosotros, 42 empresas, organizaciones, sois socios, fundadores, ya tenemos otros 10 que se aderirán en cuanto se registra la asociación.